José de Jesús Tecada se presentó este jueves ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar que fue víctima de asalto a manos de desconocidos que penetraron a su residencia ubicada en esta ciudad. José, ¿qué le pasó? Explíquenos. Bueno, un atraco. ¿Cómo pasó todo, José? Bueno, entraron a mi casa, me encañonaron y me robaron. ¿Cuántas personas eran? Eran tres personas. ¿Qué le llevaron? Mi vehículo, mis pertenencias personales, varias cosas me llevaron. ¿A qué hora ocurrió eso? Eso ocurrió a las 2.35 de la noche. ¿Hora de la madrugada? ¿Qué le manifestaron ellos cuando llegaron? ¿Qué un atraco? ¿Cómo lograron penetrar a su vivienda? Rompieron la ventana. ¿Cómo se sintió usted en ese momento junto a su familia? Aterrado, aterrado. ¿Qué le puede decir a las autoridades? Bueno, mano dura con los delincuentes. ¿Dónde fue lo ocurrió eso? Eso fue a los alrededores del estadio Julián Javier. ¿En total, a cuánto asciende el robo más o menos? ¿Qué pues estima usted que le llevó? ¿Qué valores, valores? No hemos hecho un mostáculo, pero es una suma muy alta. Bueno, ¿el nombre suyo entonces? José de Jesús Tejada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!